Bien, continuamos. Ya hemos solucionado algunos percambios. Ya recalco, el día de hoy vamos a tratar básicamente todo el cliente a la Ley General de Salud de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como su respectiva normativa. Pues aquí tenemos una breve introducción en la que ustedes pueden visualizar. En la primera imagen, por ejemplo, se observa a dos personas usando machetes. En las otras imágenes también, pues esas imágenes hacen alusión a muchos años atrás. En ese entonces no se le daba mucha importancia a la seguridad y salud en el trabajo. Simplemente se trataba de que los trabajadores cumplan con su labor sin importar si es que están usando los equipos de protección personal, si es que están frente a peligros o riesgos, pero pasando los años, pues en los diversos sectores, en diversas empresas, instituciones, se está dando el valor respectivo a la seguridad y salud de los trabajadores. Justamente el día de hoy trataremos acerca de la Ley 29783, la cual fue promulgada en el año 2011. En la última imagen, como ustedes pueden observar, tenemos a cuatro trabajadores que están portando sus equipos de protección personal como corresponde. Tenemos los cascos respectivos, mascarilla facial, chaleco, entre otros equipos, los cuales son muy necesarios cuando se está trabajando en una empresa. Ahora partiremos haciéndose la siguiente pregunta. ¿Qué es la seguridad y salud en el trabajo? Estas definiciones parten básicamente del Decreto Supremo número 005-2012, este Decreto Supremo está ligado a la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí en el Decreto Supremo, pues, encontramos de manera detallada toda la información que nosotros como profesionales debemos emplear cuando laboramos en empresas e instituciones, las cuales por ley exigen que haya un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que se conforme un comité de seguridad y salud en el trabajo, que haya un asistente de seguridad y salud en el trabajo. Pues, eso ya lo detallaremos de manera más específica, cuando se conforma, por ejemplo, un comité de seguridad y salud en el trabajo, y cuando existe un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, partimos con estos términos que nos dice, ¿qué es la seguridad? La seguridad son todas las acciones y actividades que nos permiten o permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión, tanto ambientales como personales, cuyo objetivo es preservar, cuidar, conservar la salud, los recursos humanos y también los recursos materiales. Y la salud, pues, es un derecho fundamental, ¿no?, que está plasmado en la Constitución Política del Perú. Es un derecho fundamental, el cual supone un estado de bienestar físico, mental y social. No solamente cuando vamos a referirnos a un físico, sino también a la parte mental, a la parte social. Y la salud ocupacional, que más nos importa, es una rama de la salud pública que tiene como finalidad poder y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones o profesiones. Entonces, pues, prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo y adecuar el trabajo al trabajador atendiendo a sus aptitudes y capacidades. Pues, este, lo que apunta la ley de seguridad y salud en trabajo es hacia la prevención. Y para lograr la prevención, tenemos que tomar ciertas medidas y ciertas acciones. La suma de medidas más las acciones, pues, nos lleva a prevenir ciertos riesgos laborales. Aquí, por ejemplo, podemos observar una imagen de accidentes. Pues, cuando encontramos a veces ciertos objetos en el piso o a una altura de un medio metro o un metro del piso, se producen caídas, ¿no? Si es que los objetos están en el piso, se llaman caídas al mismo nivel. Si es que los objetos están a una altura, se denomina caídas a desnivel y se producen ciertos accidentes. Y en la parte inferior tenemos otra imagen relacionada a enfermedades ocupacionales. Hoy en día, podemos mencionar que existe un sinnúmero de enfermedades ocupacionales. Un sinnúmero de enfermedades ocupacionales, tanto en el Perú como en el mundo. Estas enfermedades ocupacionales no se dan en el mismo instante en el que el trabajador está desarrollando las actividades. No se da posteriormente. Después de unos meses, después de unos años, se empiezan a presentar problemas muscoesqueléticas. Se producen infecciones respiratorias. ¿Por qué se producen las infecciones respiratorias? Porque cuando se están realizando labores en las que existe emanación de sustancias químicas, el trabajador no usa, por ejemplo, la mascarilla. Se pueden producir alergias cuando el trabajador no utiliza los lentes. Y los problemas muscoesqueléticos, pues, se producen cuando los trabajadores hacen un uso excesivo de las cargas, ¿no? Según menciona que un trabajador debe cargar solamente 20 minutos. Pero muchas veces los trabajadores se exceden, entonces, pues, el supervisor o el comité de seguridad y salud en el trabajo tiene que ver todo esto para que los trabajadores no se vean expuestos y posteriormente tengan problemas mayores en su salud. Asimismo, hablamos de la seguridad y salud en el trabajo, el cual tiene como objetivo principal crear un ambiente laboral seguro, saludable, en que los empleados puedan realizar sus tareas de manera segura y sin riesgos para su integridad física y mental. Tenemos aquí la identificación y evaluación del riesgo, implementación de medidas preventivas. Se tiene que capacitar y sensibilizar al personal. Según la ley, nos dicen que se tiene que dar cuatro capacitaciones al año como mínimo. Se debería usar o se debe usar de manera obligatoria. Según la ley, PPPs, se tiene que dar la vigilancia adecuada, la vigilancia de salud, se tiene que investigar los accidentes de manera periódica y finalmente el cumplimiento de la norma. Los beneficios de la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo complementa y atribuye a la mejora de la organización. No es un freno a las actividades, ¿no? Dentro de los beneficios que nos provee, nos proporciona la seguridad y salud en el trabajo, es proteger la integridad de los trabajadores. Que todos los trabajadores, al finalizar el día, al finalizar nuestra jornada, estén sanos y salvos sin ningún accidente, ¿no? También otro beneficio es que mejora la productividad. Hace de que las empresas tengan mejores ingresos. Asimismo, reduce el costo por accidente. Cuando se aplica la normativa, cuando existe un plan de seguridad, cuando existe o cuando se da a conocer el reglamento interno a los trabajadores, pues los trabajadores simplemente tratan de ceñirse a ese reglamento, ¿no? Y entonces, cuando existe conciencia, cuando los trabajadores aportan de manera unida, se trabaja en equipo, lo que se busca es que haya cero. Porque al existir accidentes, pues va a generar un costo, ¿no? Un costo y el cual perjudica también a la empresa. Asimismo, dentro de otros de los beneficios, tenemos la mejora del clima laboral. ¿La seguridad y salud en el trabajo complementa y contribuye a la mejora de la organización? Por supuesto que sí. Dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, básicamente tenemos una definición, según la ley, que se refiere al conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo su calidad de vida y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado, ¿no? Ese es el objetivo primordial, promover la competitividad de los empleadores en el mercado. Me confirman, a ver si es que se está entendiendo, si hubiese alguna pregunta también la pueden hacer, ¿no? Veo seis participantes en el grupo. ¿Sí? Gracias. El objetivo es que no exista ningún incidente, ningún accidente, que todo se realice con normalidad. Es, bueno, esta imagen, pues, es acerca de un, de una fiesta, de un night party. El objetivo, por ejemplo, dice, es pasarla bien, ¿no? Que no haya ningún, ningún, ningún accidente y que se cumpla, pues, todo lo, lo previsto. Y en las empresas es de igual forma, ¿no? Dentro de la planificación y preparación también tenemos acá, Dentro de preparación es toda la documentación que se tiene que prever para que se realice de manera satisfactoria y podamos evitar cualquier incidente, cualquier accidente. Y finalmente la evaluación y mejora. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hace alusión al conjunto de elementos que interactúan entre sí, trabajando de manera organizada, planificada y controlada para alcanzar un objetivo global a nivel de la organización. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud también nos menciona que es un enfoque organizacional que busca fortalecer, implementar, establecer un conjunto de políticas, procedimientos, prácticas y controles en una empresa o entidad con el fin de prevenir accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y mejorar las condiciones de trabajo, asegurando la seguridad y salud de los trabajadores. Pues, para poder asegurar este bienestar de los trabajadores, se tiene que tener en cuenta los principios de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Los cuales, pues, tenemos la consulta y participación entre otros principios que coadyuvan hacia la mejora de la productividad. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de cuatro fases, los cuales son planificar, hacer, verificar y actuar. Según sus siglas en inglés, podemos hablar del PDVA, que es Plan, Do, Verify and Act. Dentro de planificar, pues, se tiene que organizar, se tiene que establecer las políticas, los objetivos, identificar los riesgos, de manera que podamos evitar ciertos accidentes a futuro. Y dentro de la fase de hacer, que es la más importante, justamente se tiene que brindar las capacitaciones adecuadas al personal, a los trabajadores dentro de una empresa o institución educativa. Se tiene que capacitar cuatro veces al año, según la normativa les indicaba, como mínimo. Se tiene que realizar, cuando se lo requiera, diversos simulacros, inspecciones también, y gestionar el equipamiento respectivo para que los trabajadores puedan tener los equipos de protección personal y puedan evitar ciertos accidentes o ciertos problemas ocupacionales. Dentro de la fase de verificar, pues, se puede realizar una auditoría interna o externa, así como también se establecen los indicadores para medir, ¿no?, si es que se ha logrado o no se ha logrado. Y dentro de la fase de actuar, se establecen las acciones correctas y de mejora, ¿no?, de investigación, se realiza la investigación de accidentes e incidentes. Últimamente, ya a nivel empresarial, se habla de la mejora continua, ¿no? Anteriormente en la ley no se hablaba de la mejora continua, pero posteriormente se han ido dando algunos reajustes en algunos artículos y se habla de la mejora continua. Dentro del marco legal de la ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Pajo, y su reglamento, el Decreto Supremo 05.2012, así como también algunas modificatorias según la ley 30.222. La ley 29.783 es una ley macro, ¿no?, es una normativa que regula la seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Fue promulgada el 20 de agosto del 2011 y establece los principios y disposiciones generales para prevenir riesgos laborales, proteger la salud y seguridad de los trabajadores, como también promover condiciones de trabajo seguras en el país. Aquí, por ejemplo, tenemos la ley y su respectivo reglamento. Tenemos el reglamento de ley de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos los diversos decretos supremos que han sido publicados en el 2014, 2016, 2020, 2021, 2022, ¿no? La ley 29.783 establece los requisitos mínimos que debemos conseguir para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Su cumplimiento de esta ley es de manera obligatoria. ¿Qué pasa si es que no se cumple con esta ley de seguridad y salud en el trabajo? Pues Zona Fil es quien supervisa y muchas veces de manera inopinada llega y constata de que no se cuenta con los documentos que establece la norma, ¿no? O que falta la implementación de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo o que falta el reglamento interno o que no existe políticas, que no existe un plan de trabajo, pues se procede a multar, ¿no? Se procede a multar. Ustedes saben que de acuerdo a la gravedad, se colocan las multas, las cuales perjudican a las empresas. Por ende, es importante que se cumpla, ¿no? Esta ley. Todas las empresas deben tener debidamente implementado según la ley 29.783. ¿Qué es lo que contiene básicamente la ley 29.783? En el título preliminar tenemos los principios, ¿no? Principio de responsabilidad. Bien, tenemos también, por ejemplo, las disposiciones generales. Tenemos la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el título 3, el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los derechos obligatorios, información de accidentes y enfermedades, inspección de seguridad y salud en el trabajo y las disposiciones complementarias. Eso es lo que tiene básicamente la ley, ¿no? La ley de seguridad y salud en el trabajo. Los principios de la ley, tenemos aquí, por ejemplo, el de responsabilidad que les mencionaba, pero antes tenemos el de prevención. ¿Qué es lo que buscan con el principio de prevención? De que el empleador debe garantizar condiciones de trabajo que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, pues, son quienes deben estar protegidos, ¿no? Protegidos cuando se realiza el contrato, pues, el empleador debe garantizar esas condiciones que no atenten contra la vida. Dentro del principio de responsabilidad, el empleador asume las implicancias económicas, ¿no? De producirse alguna lesión, algún daño a nivel personal, algún accidente o incluso la muerte, pues, el empleador tiene la responsabilidad de asumir esas implicancias económicas y legales en caso de producirse los accidentes o enfermedades profesionales que se producen después de cierto tiempo. Tenemos también el principio de cooperación. Todos los trabajadores deben cooperar, ¿no? Deben trabajar de manera articulada. Los trabajadores y empleadores, ¿no? Coordinar de manera permanente, ¿no? Relacionado a la seguridad y salud. Dentro de información y capacitación, es importante que todos los trabajadores estén informados de manera permanente. Estén informados y estén capacitados, ¿no? ¿Quién brinda esta información? El empleador. De manera oportuna, por supuesto, ¿no? Y adecuada en temas de seguridad. Dentro del principio de gestión integral, el empleador integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa, ¿no? Seguridad de la información, seguridad de la planta, seguridad de salud ocupacional, la calidad del medio ambiente. En conclusión, la gestión integral de los riesgos. También dentro de otros de los principios, y uno de los más importantes, quizás, atención integral de salud. Los trabajadores que sufran accidentes de trabajo o enfermedad profesional tienen derecho a prestaciones de salud, ¿no? Dentro de consulta y participación, el Estado implementará mecanismos de participación para los empleadores y trabajadores en temas de seguridad y salud. Y dentro del principio de primacía de la realidad para el cumplimiento de la legislación, en seguridad y salud, las autoridades optan por lo constatado en la realidad, en caso sea discrepante con los documentos, ¿no? Y dentro del principio de protección, el Estado y el empleador garantizan a los trabajadores un ambiente de trabajo seguro y saludable, compatible con su dignidad. Entonces, allí tenemos o hemos repasado brevemente los nueve principios de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Ahora veremos un ejemplo y nos piden que identifiquemos, ¿no? Identifiquemos según el ejemplo a qué principio hace referencia. Pero al parecer ya está marcado aquí, no me había dado cuenta, pero de todas formas vamos a verificar. Dice, realizamos la auditoría a una empresa que cuenta con 50 trabajadores y verificamos que no se ha realizado el proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Para complementar un poco, si una empresa tiene más de 20 trabajadores, se tiene que formar obligatoriamente o constituir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y cómo está constituido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿No? Por la mitad de representantes de trabajadores y la mitad de representantes de empleadores, ¿no? Mayor a 20 trabajadores se puede constituir un comité. Si es menor a 20 trabajadores, ¿qué pasa? Se constituye un o se designa un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y quién lo designa? El empleador, ¿no? El empleador es quien designa al supervisor. Puede ser la persona más allegada a él, ¿no? Dice, si cuenta una empresa con 50 trabajadores y verificamos que no se ha realizado el proceso de elección del comité, ¿qué pasa? Si ha violado, ¿qué principio? Prevención, responsabilidad, cooperación, información y capacitación, gestión integral, atención integral, consulta y participación, primacidad de la realidad o protección. La respuesta es consulta y participación. Porque para conformar el comité de seguridad y salud en el trabajo, se tiene que consultar a quiénes? A los trabajadores, básicamente. Y que los trabajadores tengan conocimiento y puedan participar de esta elección. Otro ejemplo, una empresa dedicada a actividades de soldadura, dice, ha organizado, bueno, este ejemplo es relacionado a trabajos en caliente, ¿no? Dedicada a actividades de soldadura, ha organizado la realización de un curso sobre trabajos en caliente y prevención y contención de incendios. O sea, ¿qué principio se aplica aquí? Prevención, responsabilidad, cooperación. ¿Cuál será? En las empresas. ¿Puedes conocer de qué principio hablamos? Ocurre un accidente en una empresa de construcción. Un obrero cae de tres metros de altura. Todos sus compañeros corren a su auxilio y lo trasladan a una clínica cercana. Si es que los trabajadores corren a su auxilio y lo trasladan, estamos hablando de un principio de responsabilidad. El trabajador sufre lesiones severas. Se abre una investigación y se determina que no se le brindaron las condiciones apropiadas para realizar la actividad. El empleador es sentenciado a seis años de prisión. Entonces, aquí estamos hablando de un principio muy importante que es atención integral de salud. Porque la salud es un derecho fundamental de todos los trabajadores y, por ende, el empleador es responsable de todo lo que pueda acontecer dentro de una organización, dentro de una entidad. Dentro de las disposiciones generales de la ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Según el artículo 1, ese es el objeto de la presente ley, ¿no? Promover una cultura de prevención. Y para promover una cultura de prevención, se tiene que informar, se tiene que capacitar a los trabajadores, que los trabajadores tengan conocimiento, ¿no? De los posibles riesgos que pueden ocasionar al manipular ciertas herramientas, al realizar ciertas actividades. Dentro del ámbito de aplicación, según el artículo 2, es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios. Comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la productividad privada de todo el territorio nacional. Trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. Esta ley establece normas mínimas para la prevención de riesgos, pudiendo al empleador establecer mejores niveles de protección. Según el artículo 3, nos menciona que el empleador puede establecer mejores niveles de protección. Dentro de la Política Nacional, según el Decreto Supremo número 018-2021, la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al 2030, busca reducir en 20% la tasa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, teniendo como objetivos prioritarios. ¿Cuáles son esos objetivos prioritarios? Garantizar la gestión y capacidad institucional articulada en materia de seguridad y salud del Estado, las empresas, las y los trabajadores. Construir una cultura de prevención de riesgos en el entorno laboral. Incrementar el aseguramiento de las y los trabajadores frente a los riesgos laborales. Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el entorno laboral de las y los trabajadores. Incrementar los niveles de cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo en el sector privado y público. Dentro del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, es la instancia máxima de concertación en materia de seguridad y salud en el trabajo, formada por el Estado, gremios empleadores, centrales, sindicales. Dentro del Estado tenemos el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con su sigla CMTPE. Tenemos el E-Salud, el Ministerio de Salud, el Censo Paz. Dentro del gremio de empleadores tenemos a cuatro, a la CONFIEF. Dentro de centrales, sindicales, a la Central General de Trabajadores del Perú. ¿No? Con su sigla CGTPE, al CUT, al CAT y a la CTP. Aquí, pues, hablamos acerca de la Política Nacional de Seguridad y Salud, así como también las responsabilidades y funciones de seguridad y salud, las modificaciones y normativa, la cultura de prevención, cooperación técnica con los sectores, capacitación, formación, investigación científica, fortalecer el soporte, el reporte de accidentes y estadística de la seguridad y salud en el trabajo. Desarrollo de servicios de seguridad y salud, difusión de información en SST, cumplimiento de la normativa y fiscalización, el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dentro del Estado está conformado por tres, el Gremio de Empleadores tres, Centrales Sindicales tres. Tenemos el... Tenemos la Jereza y Salud, GRTP. Dentro de Gremios de Empleadores tenemos la CONFIEF, Cámara de Comercio, la Confederación Nacional, organizaciones de MIPES, que son las micro y pequeñas empresas dentro de las centrales sindicales. Tenemos la CGTP, el CUT, CAT y CTP. También el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues es la responsable de los programas regionales de seguridad y salud en el trabajo, las responsabilidades y funciones de seguridad y salud, la cultura de prevención en la región, garantizar adopción política e interés, y comités, capacitación, formación e investigación científica en la región, fortalecer los reportes de accidentes y estadística de seguridad y salud, desarrollo de servicios de seguridad, aumentar el SCTR, difusión e información en seguridad y salud en el trabajo. Y el cumplimiento, finalmente, de la normativa. ¿Qué es la línea base? A ver, la línea base. Bueno, en los diversos proyectos hemos escuchado acerca de la línea base. Y aquí también no es ajeno hablar acerca de la línea base. La línea base no es más que una evaluación inicial, un diagnóstico del estado de seguridad y salud en el trabajo. Sirve de base para planificar, ¿no? Aplicar el sistema y como referencia para la mejora continua, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un registro de verificación general de riesgos. Tenemos los indicadores, sí y no, ninguna de las anteriores. Por ejemplo, dentro de los principios, dice, ¿el empleador ha adoptado un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? Sí. ¿Los colaboradores participan en el sistema de gestión de seguridad, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Sí. ¿Se han identificado las deviaciones de las prácticas y condiciones consideradas como inseguras? Sí. ¿Se han establecido estándares de seguridad? Sí. ¿Los riesgos han sido combatidos desde su origen? Sí. ¿Se aplican medidas de sustitución de procedimientos técnicos, medios, sustancias y productos que son peligrosos? No. No. Entonces, justamente se hace un diagnóstico, una evaluación inicial, de manera que podamos establecer o planificar de una mejor manera y podamos ver también lo concerniente a la mejora continua, ¿no? La línea base. Dentro de la línea base están, pues, los compromisos de seguridad y salud en el trabajo. La política, liderazgo, organización y competencias, plan y programa, objetivos, responsabilidades, capacitaciones, medidas preventivas, respuesta ante emergencias, control, contratistas, consultas, requisitos legales, accidentes, registros. Entonces, todo esto debemos recoger en una etapa inicial. Dentro de la línea base está la evaluación inicial de seguridad y salud antes de implementar acciones en seguridad y salud. Y también es el punto de referencia. Es el estado inicial de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de la auditoría del sistema de seguridad y salud está la revisión y evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Evaluación y cumplimiento de medidas ya implementadas. Bien, eso ha sido todo lo concerniente de manera general respecto a la ley 29.78.3 y su respectivo o respectiva normativa o marco legal. Si hubiese alguna consulta, lo pueden hacer. Ha sido una clase introductoria del día de hoy. No sé si pueden acotar. Gracias. Adelante. 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 Adelante.